Dolores Fonzi y Santiago Mitre asistieron a la cena anual previa a los premios Oscar que se llevó a cabo en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles. Como siempre, la actriz lució un outfit impecable y se robó todas las miradas. Dolores Fonzi eligió para esta ocasión, un pantalón con pliegues y cinto y un crop top, ambos en negro, al igual que su cartera. La actriz sumó una chaqueta blanca con plumas en las mangas y un collar plateado largo. Otro look de Dolores Fonzi by María Gorov días atrás, Dolores Fonzi estuvo en el Reino Unido acompañando a su pareja, el director Santiago Mitre, en su paso por las distintas entregas de premios, gracias a su trabajo en Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. La película estuvo nominada a un BAFTA, en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, y la actriz lució un diseño francés de la argentina María Gorov. Se trató de un vestido negro muy pegado al cuerpo, con bordados artesanales de lentejuelas y un tulle francés muy fino. En cuanto a los detalles, Gorov optó por agregarle a su creación unas sombreras para resaltar la silueta de Fonzi, así como también le dio un toque muy sensual con el escote en V y una espalda descubierta. La falda del vestido fue particularmente llamativa, ya que incluyó plumas negras. A su vez, sumó un cinturón de metal mes y un sobre con un moño muy elegante y discreto. Dolores Fonzi se mostró con un maquillaje a tono, apostando por sombras grises y cafés en los ojos. Utilizó el cabello suelto, con leves ondas, y lució unos aros color marfil. ¡Gracias!